La espera terminó, Maite Perroni presentó ante medios nacionales e internacionales la edición deluxe de su álbum Eclipse de Luna. Muy contenta, la verdad es que estoy emocionada de compartirles nuevamente Eclipse de Luna, pero habrá esta versión deluxe, en donde van a poder escuchar temas nuevos, como los dos temas que interpreto en la novela, que son Vas a querer volver y todo lo que soy, además de otros temas que no han escuchado antes tampoco, que es el tema de loca de amor y el tema de cangrejos, exactamente. Además de que, bueno, también vienen los dos DVDs, bueno, viene un DVD en donde vienen los dos videos que ya se han hecho, vienen las canciones en versión karaoke. Ha sido un gran regalo, el que me nombran de esta manera ha sido un apapacho al alma y al corazón. Para mí no hay más que respeto y admiración a todas las personas que dignamente trabajan cada día como pepenadores y que están, pues, generando un beneficio para nosotros como ciudad. Luego de la presentación de su disco, Maite Perroni ofreció una exitosa firma de autógrafos, miles de seguidores esperaron por horas para obtener la firma de la gata. Les agradezco muchísimo, esas muestras de cariño son muy difíciles de corresponder al 100% porque no hay forma de regresarles tanto amor. Por más que uno haga, a veces no sabe de qué manera realmente poder, pues, contribuir y regresar tanto cariño que la gente nos regala. Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán. Pues ahí está, ¿eh? Y yo sé que no lo dice de los dientes para afuera. ¿Cuántos dicen, ay, no, sí, es que me siento muy... No, 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 ella se ve plena, se ve... Bueno, es cierto, aparte es muy auténtica y aparte es muy dada a acercarse a la gente. Así es. Pero fíjate, ella declaró que no se iba a levantar hasta que no se fuera la última persona para firmar y así lo hizo. Y eso es muy lindo. La gente estuvo muchas horas ahí. Sí, pero ella también hasta que no, hasta que dejaron de pasar todos, ahí estuvo. ¡Qué maravilla! Hay mucha gente que se levanta y dice, ay, ya, ya son dos horas, ya. Ya, ya, quedamos en dos horas. La Thalía no acabó de firmar, ahora que vino la Thalía. Pero lo que yo digo es, ¿por qué si están haciendo tanta carrera, tanto esfuerzo, tantas horas metidas en un foro o en un escenario y después se les acerca la gente y, ay, no, 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 el lente oscuro y la borra y no sé cuánto. Maite Perroni siempre ha sido madura, a pesar de que está muy jovencita, ha sido una niña madura. Sí, sí, sí. Mira que luego la han metido en ciertas cosas, siempre contesta a la cámara, siempre se detiene con los reporteros. Ha sido una niña amable y mira. No, me encanta, me encanta.